bueno chicos de cocinarte como estan? somos aqui los de el arte del chocolate y bueno ya viene el 14 de febrero chicos vamos a hacer estos estos van chips que han estado de moda y bueno básicamente es como si fueran unas sabritas pero pues rellenas de dulces o incluso de palomitas ya selladas ya armadas y bueno esto obviamente necesitas la plantilla o puedes diseñar tu propia plantilla para hacer esto yo las imprimo directo ya me salen con este margen yo uso estos blanquitos para hacer el pegamento o para pegar estas plantillas las encontré en un grupo de kits completamente gratis ya nada mas yo las modifique con un con una aplicación para poder tener el código qr que lo pueden si tu lo escaneas te manda a mi pagina de facebook entonces este pues nomas modifique ese aspecto y los manda directo a mi pagina yo lo modifique nada mas asi es lo unico que modifique y bueno prácticamente es esto tengo estas tijeritas que las compre en toni son intercambiables me costaron alrededor de 150 trae diferentes cortes me gusta mucho este y este que los corta perfectamente aunque lo ideal seria con esta que es con la que vienen las sabritas pero que creen se atora mucho y para rapidez ocupo este porque el 14 de febrero vamos a tener bastante venta y pues no nos va a calzar el tiempo me llego un mensaje y me distraje ahí esta ese es como mi y miren ya quedo voy a contestarle a a mi hermano y bueno ya quedo el tamaño en el que yo estoy imprimiendo es tamaño carta chicos se lo imprimen en oficio o en 4A y yo creo que va a quedar también bastante bien y bueno echamos pegamento la sellamos con cuerda nuestras puntitas y pues lo que elijamos es echarle el que pues que luzca yo estas aquí las estoy vendiendo hasta en 100 pesos dependiendo del relleno sorpresa que tenga yo en este caso les voy a poner este como se llama galletas ya tengo ahí por ahí unas este de San Valentín unas florecitas unos corazoncitos y bueno normalmente le pongo 5 galletas ya que esta pegado lo único que hago es esto y la sello normalmente espérense un poquito porque se que se seque bien el pegamento es ¡Gracias! Y ahí está chicos Ya la tenemos Ya nada más quitamos el exceso de pegamento Y ya quedó Nuestra bolsa de regalo Esta tiene otra cosa diferente Estos son de 50 pesos Estos son de 100 porque trae otros chocolates diferentes Y bueno, espero que les guste el video Y que dejen su like